No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Sigo vacilando de party todos los días Me bailaba pa' la cena Como un nuevo acta en la discoteca Me bailaba pa' la cena Como un nuevo acta en la discoteca Sigo la mano y la botella pa' arriba Siempre la vamos y la tenemos prendida Vamos a ponerlo hasta que se haga batería Se corre un ritmo que en la mía Salió el sol Prende la boca y el alcohol Y préndelo Tú se salió de control Y síguelo Te bailaba pa' la cena Como un nuevo acta en la discoteca Me bailaba pa' la cena Como un nuevo acta en la discoteca Como un nuevo acta en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no llega Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Sigo vacilando de party todos los días Me bailaba pa' la cena Todo el mundo es patilla en la discoteca ¡Gracias por ver!